hola padres estamos aquí haciendo una actividad enseñándoles un vídeo en la manera en cómo tienen que sus hijos colorear hacer o cuando están coloreando qué es lo que ustedes tienen que buscar y qué es lo que ustedes tienen que ver cuando el niño lo está haciendo cuando usted pone los colores en frente del niño o la niña que es lo que él está haciendo él mira él está viendo todos los colores antes de escoger uno o él agarra el color que está más cerca hacia él eso es algo que nosotros buscamos aquí en el centro también es la manera que el niño o niña está agarrando el crayón él lo agarra así para colorear así lo agarra con la punta para arriba y colorea así o lo agarra de la manera correcta como tiene que agarrar el crayón eso es algo que nosotros buscamos puede tomarle una foto si gusta cuando estén coloreando y no la pueden mandar para que nosotros sepamos dónde está su hijo o hija algo que buscamos aquí en el centro cuando están rayando cuando están escribiendo están escribiendo para arriba para abajo están escribiendo de lado a lado o están escribiendo haciendo círculos como haciéndole circo círculo 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 o sólo se van de haciendo círculos a círculos y círculos o sólo están escribiendo de un lado para el otro algo que también buscamos aparte del círculo si sabe quedarse adentro del papel mientras está escribiendo él sabe medir los límites del papel o si se sale si se sale para afuera y está escribiendo en la pared o en en la mesa eso es algo que usted nos puede dejar saber o si se sale de la mesa cuando está escribiendo se sale del papel y pinta la mesa o si sólo se queda en el papel eso es algo que a nosotros nos ayuda aquí en el centro también lo que estamos trabajando con ellos aquí es si puede hacer líneas de arriba para abajo y se puede hacer líneas de lado a lado lado a lado lado a lado eso es algo que nosotros le enseñamos hacemos una y dejamos que el niño o la niña lo pueda hacer si lo puede hacer de lado a lado o para arriba para abajo eso es algo que nosotros hacemos y ellos nos imitan o si ellos están imitando hacer esto con usted déjenos saber porque nos ayuda mucho esto algo también que hace que hacemos aquí es si sabe hacer la una crucecita si vamos para arriba vamos para lado vamos para arriba vamos para lado haciendo la crucecita es algo que nos ayuda también a ver dónde está el alumno a en su manera de escribir o si sigue solo haciendo sus escribiendo de lado a lado o pintando dibujando eso también nos puede dejar saber en dónde está el alumno si ya está haciendo líneas y ya está haciendo sus crucecitas o si él empieza a hacer dibujitos y hace una carita feliz o si hace un monito o así un monito con patitas o algo nos puede dejar saber o mandar una foto de cómo él está trabajando con el papel espero que este vídeo les les ayude en cómo tienen que que lo que se están buscando y como lo que como es como que ellos tienen que estar coloreando a puede ser con gis puede ser con marcadores en un pizarrón o puede ser con crayones pero déjenos saber cómo es que el niño o la niña está trabajando con los crayones gracias